Hay una receta de mi hijo Cosas de otra mesa Ya le raya a tu amor Yo me venía a comer Con el de esos diálogos Yo me venía a comer Con el de esos diálogos Con el de esos diálogos Yo me venía a comer Con el de esos diálogos Yo me venía a comer Con el de esos diálogos